...sobre esta proposición que hemos radicado en la Secretaría del Senado de la República. El Partido Centro Democrático propone a la plenaria del Senado de la República realizar un debate de control político para que el Gobierno Nacional y las instituciones del sector cafetero respondan a las inquietudes sobre la actual coyuntura de crisis de la catacultura, la política pública dirigida al sector y la problemática en general de las más de 500.000 familias que dependen de esta actividad y de su impacto en la economía nacional y de casi 600 municipios del país. De acuerdo con los cuestionarios adjuntos a esta proposición para lo cual se citan e invitan a los siguientes funcionarios del Gobierno Nacional y directivos del sector cafetero. Al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Doctor Aurelio Iragorri, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, al Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Doctor Luis Genaro Muñoz, al Presidente del Comité Nacional de Cafeteros, Doctor Alirio Barreto y a un líder representativo de Dignidad Cafetera. Permítame, señor Presidente, rápidamente contarle a esta plenaria en qué sentido va lo que queremos que nos conteste aquí el Gobierno. ¿Cuál es la razón fundamental para que ante los actuales bajos niveles de precios del café el Gobierno Nacional no haya reactivado el programa de protección del ingreso cafetero PIC? ¿Es posible reactivar el PIC utilizando estos recursos no ejecutados y realizar nuevas apropiaciones en el proyecto de presupuesto general de la Nación? ¿Para el 2016 ha considerado el Gobierno Nacional la creación de un fondo de estabilización de precios como una política permanente que sustituya el mecanismo temporal del PIC? ¿Cuáles han sido las medidas tomadas para intervenir en el mercado de importación y distribución de insimos agropecuarios, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas que permitan reducir los costos de producción del pequeño y mediano productor cafetero? ¿Ante la actual crisis cafetera y teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios de los programas Plan y Fonsa son pequeños cafeteros y que vence el próximo 30 de junio ha estudiado el Ministerio la posibilidad de postergar los plazos de vencimiento? ¿Tiene el Gobierno Nacional contemplado incluir la protección social para trabajadores independientes con ingresos inferiores de salario mínimo a los jornaleros y recolectores del campo cafetero y en especial del sector de la caficultura, pero también de otros sectores tal como lo plantean las bases del Plan de Desarrollo, posibilitando su vinculación al sistema de seguridad integral? ¿Qué política apoya el Gobierno que permita lograr el relevo generacional en el sector cafetero para que los jóvenes no abandonen las regiones y se conviertan en empresarios cafeteros? ¿Qué medidas se han tomado desde el Gobierno para promover la transformación del café para la exportación del producto con volar agregado y lograr una mayor participación del productor en el precio que paga el consumidor final? Un minuto más para el Senador Mejía. ¿Cuál es la política del Gobierno para el sector caficultor en programas concretos y cuál es la financiación del presupuesto general de la Nación y la prioridad en el Plan de Desarrollo para adelantar obras en las regiones del sector cafetero en vías terciarias y construcción y mejoramiento de vivienda rural? ¿Ha anunciado el Ministerio la posibilidad de suspender el uso del glifosato en la agricultura nacional? ¿Se ha evaluado el efecto que tal medida ocasionaría a la caficultura, teniendo en cuenta que este herbicida es la base de control de malezas de esta actividad productiva? También en el cuestionario que se le entrega al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, queremos que él nos haga un pormenorizado análisis de cuál ha sido la reestructuración que se ha hecho en el interior de la Federación Nacional de Cafeteros frente a esta crisis. Es decir, cómo ha mejorado, si es que hay un plan de mejoramiento de eficiencia en el gasto, habida cuenta de que en la sola oficina central se gasta 70 mil millones de pesos. Termine, senador. Esta es la proposición de mi partido, el Centro Democrático, y que firman los 20 senadores de nuestra organización, y que esperamos, señor Presidente, que no sufra el mismo camino de la Comisión Quinta, donde una proposición en este mismo sentido presentada por los senadores Ernesto Macías, Paloma Valencia y este senador del Centro Democrático aún no se ha dado. Que en esta enorme crisis, señor Presidente, usted nos ayude a que este debate de control político se pueda hacer ante la urgencia y las dificultades por las que atraviesa el sector cafetero colombiano. Gracias, señor Presidente.